Este contacto es presentado gracias a Banco Atlántida. Gracias compañeros, nosotros seguimos, seguimos, seguimos en la previa del carnaval de la amistad, definitivamente el más grande de Centroamérica, pero nosotros Alison, hay muchas personas que van a ir al carnaval, van a asistir al carnaval, pero tienen que hacer algo turístico, previo Alison a la fiesta. Vea, el carnaval es el día sábado, pero usted puede venirse desde ya a la ceiba a disfrutar de las diferentes actividades turísticas, ¿cómo lo estamos haciendo nosotros para llevárselo a usted a su casita? Nos encontramos desde la laguna, el cacao, señoras y señores, pura belleza natural con la que cuenta nuestro país. Bueno, le comento también que para todas las personas que nos están viendo y para todos los extranjeros, que para todos los hondureños que nos están viendo en los Estados Unidos y envían dinero a sus familiares aquí en Honduras, Alison, le recomendamos que lo hagan por Banco Atlántida. Porque sus familiares pueden ganar, Alison, mil empiras al instante si lo cobran en agencias o en agentes atlántidas a nivel nacional, y eso no es todo, también pueden ganar cien mil empiras en sorteos mensuales, papá. ¿Sabe cuándo, Alison, se los pueden llevar? El 12 de junio, el 12 de junio, así que entre más envíos, más dinero por Banco Atlántida, más oportunidades tiene para ganar Banco Atlántida. Imagina, cree y triunfa. Alison, mi pregunta es, ¿de acá cuáles son los carnavales que vamos a tener hoy? Aquí vamos a tener un sinfín de carnavales el día de hoy, déjenme contarles, vamos a estar en Colonia Pisati, Barrio El Centro, Barrio Bella Vista, Colonia Miramar y Colonia Melgar. Así que se liste toda la gente bella que está por ahí, porque HCH dice presente para mostrar esa alegría inigualable que tienen los aibeños. Bueno, perfecto, una invitación, estaremos dándole todos los detalles, todos los detalles en los carnavalitos, pero en este momento. Vamos a hablar aquí con las personas que nos han andado el tour. Estamos excelentes acompañados, por supuesto, nos encontramos con Jimmy Cruz, él es presidente del patronato, que nos va a dar todos los detalles y todo lo que incluye el recorrido que usted, que está en casita, puede venir a realizar aquí a la Laguna del Cacao. Ok, buenos días, primeramente por el canal de HCH y ustedes que andan aquí acompañándolos y es una bendición poder que hayan venido a dar esta transmisión, ya que, bueno, yo solo soy el representante de la comunidad y quien le va a dar los mejores detalles es el compañero que viene dándoles el tour aquí a todos juntos. Sí, pero sí, queremos presentarles como representantes de la comunidad, pues esta es una joya que tenemos aquí, una bendición e invitando a todo aquel turista que quiera darse una cruzada por aquí, ya que va a estar aquí en el carnaval, pues aquí están los compañeros, de que usan todos estos métodos, que ellos les van a estar dando los precios, como ellos manejan esto, ya nosotros solo es de que controlamos la parte de la comunidad y pues ver que esto se siga cuidando. Que esto se siga cuidando y ustedes hacerle una invitación a toda la población a que se venga a disfrutar. Pues claro, claro, tú el que viene a la feria, que va a estar en la ceiba, pues que se acerque aquí, aquí los compañeros les van a estar esperando. Eso. ¿Cómo se llama en esto? ¿Dónde andamos? Un pipante. ¿Cómo se llama? Un pipante. Un pipante, cuénteme, ¿desde cuánto maneja usted un pipante? Hace aproximadamente 20 años. ¿20 años ya? ¿Cuánta experiencia? Muchísima. Muchísima experiencia. ¿Qué le puede decir a todas las personas que nos están viendo en este momento en HSH que se vengan acá a la laguna? No, pues sí, que nos visiten, que aquí hay un personal altamente calificado, tenemos mucha experiencia en lo que es el manejo de estas embarcaciones y ofrecemos recorridos alrededor de la laguna, todo aquí pura naturaleza. ¿Qué vale el recorrido? El recorrido va dependiendo de las personas, pero por ejemplo, de una a cuatro personas le cuesta 300 lempiras por persona. Ya cuando vienen cinco en adelante, entonces el costo le baja. Un costo bastante accesible y ustedes brindan todas las medidas de seguridad para que puedan subirse niños, grandes y cualquier persona que desee venir. Así es, aquí tenemos nosotros el equipo necesario como chaleco salvavidas para adultos y niños, hasta personas con retos especiales. Aquí no hay distinción alguna. No hay distinción alguna, sí, para todas las personas nosotros estamos dispuestos para dar los servicios. ¿Cuánto dura el paseo, caballero? Bueno, nosotros ofrecemos dos horas y media de tour, pero si la gente le gusta, como tenemos acondicionada la playa, que tenemos champas típicas en la playa de Manaca, entonces la gente le gusta el lugar allá, puede estarse todo el día y no le incrementan en absoluto los precios. Bueno, perfecto. Miren, nos vamos a quedar acá desde la Laguna Cacao, papá. Nos vamos a trasladar a otra parte. Yo no tengo ganas de ir, no sé, voy a ir a bailar. Sabes que tengo, yo quiero contagiarme de esa alegría que solamente las comunidades garifunas emanan aquí en esta zona norte del país. Ya vamos a mostrar, más adelante, más adelante, más adelante. Vamos a regresar, estamos en la previa de todos los carnavalitos que van a ver hoy aquí en La Novia de Honduras, en Ceiba, no se lo pueden perder. Nosotros le vamos a llevar a la comodidad de su casa, detalle a detalle, fiesta tras fiesta, porque estamos en la previa del carnaval más grande de la amistad en Ceiba.